La Marcela El muchacho conservador Ya Marcela se te apagó el fogón Ahora tiene que bailar guaguacón Ya Marcela se te apagó el fogón Ahora tiene que bailar guaguacón Enseguida ese muchacho Quir un par y la llevo Para que ella ya aprendiera A bailar el guaguacón El muchacho se apagó Y enseguida le dijo Marcelita ve y baila Guaguacón Oye Marcela Que ella baila guaguacón Que ella la manteca se acabó Y ahora no puede Esta cochana y Dios Oye Marcela Que ni el baile guaguacón Y vuelve ¡Marchapo! ¡Ale! Oye Marcela, mira Marcela, que bien baila el guaguacón Oye Marcela, mira Marcela, que bien baila el guaguacón Enseguida se conserva, mira un par y la llevo Oye Marcela, que bien baila el guaguacón Marcela Oye Marcela, que bien baila el guaguacón Oye Marcela, que bien baila el guaguacón Oye Marcela, que bien baila el guaguacón